Buscar y destruir Favor 1, coloca una carga en el objetivo Ya no tenemos el dispositivo Ay, marica, puerta cerrada Depende de ti, camarada Termina la misión Buena Cambio de bandos Buscar y destruir Saber, defiende los objetivos Manos rápidas El enemigo colocó la boca Fuimos derrotados Que no se repita ¿Qué dices? Me cota y destruir Saber, detona el objetivo para ganar Aseguraste la bomba No, puta Me cargó, estoy cargando Queda un minuto Colocando la bomba en alfa Dispositivo colocado Comenzando cuenta regresiva Y como ya vio que le sirvió Se va a quedar ahí Se la elektra Que soldi Manos rápidos Pues no paso a di muchos Saber, asegure el perímetro alrededor de los objetivos Último minuto La victoria fue nuestra, volvamos a repetirlo Ya nos van a remontar Ya nos van a sacar a la verga Ya nos van a sacar Ya nos van a sacar Buscar y destruir Saber, planta una carga en el objetivo y arrasalo Tienes la bomba Tienes la bomba Solo quedas tu, termina con el A mi guillotina, guillotina Buena Cuatro Alicenmonos para la ticina Buena, buena Un chaval es una perra Valla una puta Una puta, pero la manta Saber 1, asegure la zona de los objetivos. Movimiento enemigo. Queda 1 minuto. Ya saben. Últimos 30 segundos. Ah, parce. Mi caballo la pendeja. No, 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 no. Ay, yo te te cojo. 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 Ay, yo te cojo. Ay, yo te cojo. Ustedes son nigger. ¿Sabes que son niggers? Son niggers. Ay, marica, cállese que usted todo suerte es como un p*** retrasado. Pues te voy a destruir. Saber, le ponen el objetivo para ganar. Aseguraste el dispositivo. Último minuto. Ustedes son niggeros en la zona. Si se ponoci. Un pechismo ahí. No, la p*** me ha escocado. Esco. Ay, yo te cojo. No, la p*** me ha escocado. ¿Ustedes tienen papeles o green card o no? Todavía están en este momento Si? No hay un error en nuestro país Pero vas a ver en un poco de años papi Queda un minuto Oh que suerte En serio nos van a ganar esos mandos Si no, no te preocupes Y cuando ya consigues tus papeles Tu vida va a ser mejor Te lo prometo Te lo prometo No te preocupes No te preocupes Saber, planta una carga en el objetivo y arrasalo Aseguraste la bomba En movimiento Último minuto Quedan 30 segundos Quedan 10 segundos Fuimos derrotados Ufff Tengo tres hermanas y un hermano Mi hermano esta single Si usted quieres Yo hablo con él Para continuar Creo que seis meses Seis meses con mi hermano Ya tienes No te preocupes Saber Asegura el perímetro alrededor de los objetivos Movimiento único Ufff Queda un minuto El área es peligrosa Por aquí Movimiento en pie Movimiento en pie Últimos 30 segundos ¡Migo! ¡Esto va a pasar! ¡No vuelve nada! ¡Migo! 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 ¡Migo!